Previo a nosotros realizar una clausura, realizamos notificación de campo, es decir, vamos por los diferentes establecimientos, negocios de la ciudadanía visitando, solicitando el documento o el título de haber pagado patente. Si la persona, el usuario no tiene la patente, se le deja una notificación. La notificación indica un plazo de 15 días laborables, pero en este caso tenemos un registro y en este año, en el 2020, se han notificado 1.700 personas, de las cuales hemos visto que no han pagado ni el 40%. De acuerdo a la ley, nosotros debemos dar cumplimiento, una vez citado, debemos dar cumplimiento, dar seguimiento de las personas que han cancelado. Ustedes saben que como institución, como gobierno municipal, estamos sujetos a observaciones de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué no hemos realizado las respectivas verificaciones de qué personas han pagado, cuántas han pagado, por qué no han pagado? Es un proceso que enmarca tanto el control y el cumplimiento, y más que todo llamamos a la ciudadanía que tenga, a tener una cultura tributaria. A partir de lunes 5 de abril, nos toca ya salir a campo en cumplimiento a lo que establece la ordenanza de patente municipal y lo que establece el COTAC. Entonces, a partir de lunes 8 de la mañana, estaremos ya en campo, por eso invitamos a la ciudadanía. Previo a nosotros, clausurar, hemos, vale recalcar, hemos notificado a los usuarios, no podemos ir de la noche a la mañana a clausurar, y se ha dado, creo que un tiempo demasiado prudencial. ... ... ... ... Gracias.